Estas imágenes corresponden a la escalofriante proyecto llamado Oscar el Cuerpo Modular. Consiste en una criatura diseñada en un laboratorio que está compuesta de varias secciones de órganos modulares impresos en 3D a partir de células humanas. Al juntar los módulos orgánicos se puede crear un individuo autónomo en tiempo real. ¡Una completa aberración de la ciencia moderna, no! Pues no, porque se trata de un proyecto de ficción en línea creado por el artista audiovisual y animador holandés Floris Kaipke y producido por Serious Film. Cuando estos videos comenzaron a circular en redes sociales se creó una gran conmoción porque la mayoría pensó que se trataba de un experimento real. Afortunadamente, solo es ficción. En las redes sociales este video fue bautizado como un segundo antes de la tormenta. Solo hay que esperar un poco para entender por qué. Espera por eso. ¡Aquí viene! La afortunada persona detrás del volante de la camioneta salió en el momento justo. Se hubiera demorado un poco más aquí adentro y la historia seguramente sería otra. Esto demuestra lo importante de saber reaccionar a tiempo en situaciones complicadas. Quedarse paralizado nunca es la mejor opción. Aunque parezca difícil de creer, las arañas devoran serpientes. Esto ha sorprendido tanto a la comunidad científica que ha hecho estudios sobre el asunto. Descubrieron que los ataques de las arañas hacia las serpientes son bastante comunes. Hasta el momento se conocen 11 familias de arácnidos diferentes que se han especializado en este tipo de caza. Siendo la familia de las viudas negras, también conocidas como Therididae, la más hábil y exitosa gracias a su potente veneno. Conozcan a Surf Lakes, la piscina australiana que tiene la capacidad de crear las mejores olas para surfear del mundo. Sí, una piscina en la que puedes surfear sin temor a los tiburones. Con sus impresionantes olas, esta piscina tiene un gran atractivo para la mayoría de las personas amantes del agua. Y lo mejor es que es adecuado para todos porque se divide en varios sectores en donde las olas que llegan son de mayor o menor categoría. Como es obvio, la máquina gigante en el medio es la que crea las olas, pesa cerca de 1.400 toneladas y usa aire comprimido para elevarse y caer constantemente, formando esas magníficas olas. En otro video mencionamos que las mantis religiosas eran carnívoras, pero a decir verdad no hicimos justicia mostrando de lo que es capaz el predador más letal y temerario del mundo de los insectos. Gracias a sus mortíferas y poderosas patas, su valentía y su gran agilidad, las mantis son capaces de enfrentarse a animales fuera de su categoría, como ratones, aves, serpientes e incluso enfrentarse a gatos. Pero esta batalla en contra de una lagartija es más que impresionante. El animal de sangre fría muestra sus intenciones de cazar a la mantis, pero esta utiliza su mejor defensa, el ataque. Sorprende a la lagartija causándole un gran dolor y de un momento a otro los planes se invierten. La mantis se ve que tiene ventaja, se atreve a ir por la lagartija y con sus poderosas patas le parte el cuello. Bueno, en cuestión de horas no va a quedar nada de la lagartija. Con estos adorables robots bailarines, la empresa italiana de comunicaciones, Team SPA, logró el récord Guinness del mayor número de robots bailando en simultáneo. ¡Fueron 1.372 robots siguiendo un solo ritmo! Sí, bailan mejor que la mayoría de nosotros. Los baños públicos en Tokio, Japón, son fantásticos. ¡Son transparentes! Te preguntarás por qué, cómo y si son reales. Los hicieron así porque pueden. Utilizando vidrio inteligente, son reales. Llaman mucho la atención, pues en el lugar en donde se supone que debería haber más privacidad, pues parece que no la hay. Sin embargo, estando en el interior de uno de estos baños, todo cambia al pasarle seguro a la puerta. Los vidrios se oscurecen y vuelve la privacidad. Funciona así porque al aplicarle corriente eléctrica, el cristal inteligente se hace más o menos opaco gracias a su composición. El youtuber Alex Burkán creó el primer sable de luz retráctil del mundo. Este pequeño dispositivo, muy parecido al de las películas de Star Wars, posee un electrolizador que genera oxígeno e hidrógeno y comprime el gas para crear la hoja de plasma. El plasma que tiene alcanza una temperatura de 2.800 grados, por lo que sí es capaz de cortar a cero. Lo único malo es que solo puede funcionar durante 30 segunditos. Así de surrealistas, lucen las montañas de Taiján con los miles de paneles solares que ahora dan energía a la región de Hapei en el norte de China. Fueron colocados en las mejores zonas para recibir la mayor cantidad de luz solar posible durante el día y tiene una capacidad instalada de 20 megawatts. Este es solo otro proyecto que forma parte de los esfuerzos del país asiático para cambiarse a la energía limpia. Más de 100 buzos crearon el show acuático de sirenas más grande del mundo, en la gigantesca piscina ubicada en el Atlantic Sanja, un resort al sur de China. Todos estos nadadores y buzos profesionales se unieron para realizar un verdadero espectáculo y llevarse, al mismo tiempo, un récord Guinness. Es sorprendente mirar a tantas personas coordinándose bajo el agua con esos trajes y sin ninguna bomba de oxígeno. El hombre que vemos en pantalla está a punto de lanzar una libra de metal de sodio en el río. ¿Por qué explota y sale volando? Porque cuando el sodio, N.A., entra en contacto con el agua, en este caso metal de sodio, se genera una reacción violenta y espontánea. Se crinta tanto que entra en ignición saltando y quemándose al mismo tiempo, liberando una llama típicamente anaranjada. Sí, es un enorme gusano dentro del ojo de esta persona. Se trata de un paciente anónimo, en la India, el cual se quejó de un dolor y picazón en los ojos, así que decidió buscar ayuda médica. Y vaya sorpresa que le dio a los galenos cuando estos encontraron un parásito que medía 15 centímetros. El gusano se retorcía dentro de uno de los globos oculares. Tuvieron que hacerle una incisión en la córnea para poder extraerlo, pero la historia no termina allí. Resulta que el hombre de 60 años también tenía gusanos en la sangre. De esta divertida manera es que los astronautas se tienen que lavar el cabello en el espacio en la Estación Espacial Internacional. Es un poco complicado y es probable que la limpieza no sea tan profunda como en la Tierra. Lo curioso es que no se secan el cabello, dejan que se evapore y vaya a los conductos de recolección, para que después vuelva a ser reutilizada o incluso bebida. La mayoría de las especies de culebras y serpientes son animales ovíparos, lo que quiere decir que sus crías nacen de huevos. La otra pequeña parte de especies son vivíparas, es decir, que dan a luz a crías ya vivas como vemos en pantalla. Es algo muy poco común y que muy pocas personas saben acerca de estos reptiles. 3.000 estudiantes chinos se organizaron para emular en vivo al mítico juego de la década de los 70, Snake, el cual se popularizó tras convertirse en un juego estándar preprogramado en los teléfonos Nokia. Estos jóvenes probablemente quedaron mareados al terminar la tarea. ¿Lo jugarían de esta manera? Así se congelan las líneas de los teleféricos en los lugares demasiado fríos y a grandes alturas. Es necesario que trabajadores se encarguen de la limpieza de las líneas rutinariamente para evitar que el hielo se engorose demasiado y ocasione problemas mayores. Conozcan las bahías de Lan Ha y Ha Long, los emblemas turísticos de Vietnam. Están formadas por cientos de botes y casas flotantes que hacen de sus vidas y trabajos allí. Viven sobre el agua, literalmente. Pero quizás los impresionantes paisajes, el agua clara y calmada, las misteriosas islas y montañas, más la poca contaminación, compensen de alguna manera que vivan así. Sí, díganme, ¿ustedes vivirían allí? Si se preguntan qué está intentando hacer el pez, pues está escalando. Se trata del pez conocido como el gobio escalador de Hawái. Este curioso animalito tuvo que evolucionar y aprender a escalar paredes para poder sobrevivir. Cuando joven, el gobio debe emprender un viaje de bajada hacia el océano para crecer en un lugar más seguro para él. Y cuando es hora de regresar a su lugar de nacimiento, debe escalar paredes montañosas de hasta 100 metros de alto y con corrientes de agua en contra. Pueden escalar gracias a sus bocas y aletas que les sirven como una ventosa que los adhiere a las superficies mojadas. Así luce el musgo bajo el lente de un microscopio. Esos pequeños bloques son el cloroplasto, que son las células que contienen la clorofila. Es lo que le permite a la planta adquirir energía directamente de los rayos del sol. Ahora, para relajarnos un poco, imágenes de la que seguramente es la casa más solitaria del mundo. Y la vivienda perfecta para quienes odian tener vecinos ruidosos o entrometidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!